Bueno, antes de... quería hacer una información, un comentario importante. Ustedes saben que yo soy un hombre de diálogo, de paz, de entendimiento. Me ha tocado enfrentarme estos siete años a la barbarie, a la locura, a varios atentados para matarme, a una guerra inclemente. Pero yo no guardo ningún rencor. Y creo cada vez más que el camino de Venezuela tiene que ser el diálogo, el entendimiento, el acuerdo, la democracia, el voto popular, la participación. Creo que ese es el camino nuestro, para dirimir las diferencias. Por eso es que estoy totalmente de acuerdo con los pasos que se están dando en el Consejo Nacional Electoral. Para ampliar las garantías electorales, políticas, institucionales. Para ampliar el clima de confianza, construir el clima de confianza, que nos lleve no solo al escenario electoral del 6 de diciembre, no solo a la participación electoral necesaria para el país, para que el pueblo decida lo que va a decidir el 6 de diciembre, sino que pensar más allá, en los nuevos escenarios. Y cuatro y más allá. Pensar adelantado, pensar adelante, pensar profundo en las necesidades de un país. Yo creo profundamente en la necesidad del Efe de Estado. Estoy apoyando todas las medidas que nos lleven a un proceso de reencuentro, de reencuentro. Es el momento. Lo he hecho durante más de 400 oportunidades en 7 años. Me lo recordaba Jorge Rodríguez anoche. Y en las próximas... ...agigantado hacia ese proceso de reconciliación, de reencuentro, de participación y de diálogo profundo. Son decisiones donde asumo plena responsabilidad de la necesidad de buscar nuevas páginas en la historia política del país. Habiendo sido víctima de todas las cosas que se le pueden hacer a un ser humano, a un presidente, a un líder. Bueno, me tocó y lo que hago es echar para adelante, más nada, sin odio, sin venganza, buscando que el país dé pasos certeros y de manera colectiva hacia el futuro. Hacia el futuro. La vicepresidenta sabe muy bien los pasos que estamos dando. Y bueno, esta semana va a ser una semana bien movida, bien interesante del diálogo, de la reconciliación, del reencuentro y de las garantías más amplias para la vida política democrática del país y para las elecciones del 6 de diciembre. Va a ser bien dinámica. Estén pendientes, juez, y espero el apoyo de todo el país. Pido el apoyo de todo el país a las decisiones, a anuncios y decretos que lanzaré esta semana en función del diálogo, el reencuentro, la reconciliación, la paz y la democracia venezolana. Pido todo el apoyo de Venezuela. Es por el bien de Venezuela. Estoy dispuesto cada vez más a tender mi mano y a combatir y a combatir por el país, a combatir por Venezuela, a luchar por nuestra amada Venezuela. Todo lo hacemos por amor, por amor, por amor. Pido las bendiciones de Dios y su protección en las decisiones y en los pasos que vamos a dar esta semana que empieza mañana lunes 31 de agosto. 31 de agosto. Por aquí les envía saludos Silvia. Silvia Flores de Maduro, la primera combatiente. Les envía saludos, por allá está bastante nublado también. mi saludo señora vicepresidenta la dejo en vivo y directo para que ustedes culminen esta reunión de puertas abiertas al país y bueno den a conocer con los pasos que tienen planificados todo lo que es necesario mostrar. Lunes 31 de agosto siete días de cuarentena radical colectiva consciente social. bueno vamos juntos unidos Venezuela unida en cuarentena de siete días siete más siete el modelo venezolano bueno muchas gracias pues no los molesto más mi saludo bendiciones nos vemos ahora pues para revisar los decretos que voy a firmar y para conversar todos estos temas adelante pues Dios los bendiga